Bienvenida y se les agradece de corazón. La mera verdad es que este dinero va para una causa que sinceramente a todos nos va a bendecir Dios. Así que que Johanna dé la cantidad y se les agradece de antemano a todos los que asistieron esta noche. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, sacando todos los gastos de la comida y todo, agarramos $571. Gracias a todos los que donaron y estuvieron aquí, eran $713. ¡Wow! ¡Oye, gracias a los que estaban viviendo allá! ¡Oh, yeah! ¡A los dulces de México! ¡A los dulces de México! ¡Y a los que vendieron, se recaudó bastante! ¡A los dulces! ¡A los dulces de México! ¡A los dulces de México! Y a las personas que animaron a ir con ambos aquí, que llegamos a los cuantos. $713. También a las personas que no vinieron y dieron su donación. ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! Gracias.